¿Qué tal amigos de The Fortress? Bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión se trata de la reseña de una nueva serie de Disney Junior, lo cual podrán decir, oye Kike, pero este contenido no es tan usual en el canal, y sí, tienen razón, pero lo padre de esto es que es una muy buena serie para introducir a la gente más pequeña que nos rodea, dígase hijos, sobrinos, ahijados, primitos, hermanitos, porque es una serie bastante bien construida, que toca estos temas tipo ciencia ficción, inclusive por ahí el capítulo que pude ver tiene el tema del coleccionismo, que es algo con lo que muchos de nosotros nos podemos relacionar, ya sea como es mi caso con los Lego, los cómics, varios coleccional Marvel Legends, Star Wars Black Series, los Transformers de Hasbro, en fin, tiene como esa inocencia, más aparte el entretenimiento básico para que no sea insufrible poder pasar tiempo viendo esta serie, porque bueno, a veces lo que nos gusta no lo podemos compartir con la gente más cercana por la diferencia, ¿no? evidentemente una película clasificación C, o algo con groserías y violencia como puede ser Deadpool, o algo muy pesado como Watchmen, pues no se lo vamos a poner a nuestra sobrina de 5 o 6 años, entonces encontrar este tipo de series que sí nos permiten pasar ese tiempo, y que no va a ser tedioso, no va a ser como muy específicamente hecho insultando la inteligencia del espectador, sino que tiene guiones divertidos, guiones graciosos, y que aparte, pues bueno, apelan a toda la identidad latinoamericana por la combinación de actores de Brasil, de Argentina, las voces de los personajes por computadora son mexicanos, soy casi seguro que la mamá es Lili Barba, luego les confirmo bien el dato, pero está bien armada. ¿Y de qué va esta serie? Bueno, pues como el nombre lo indica Nibis, Amigos de Otro Mundo, pues trata de Amigos de Otro Mundo, es decir, llega esta familia de alienígenas que toman una desviación y terminan aterrizando en el departamento de Felipe, que es un diseñador, su papá es un director de orquesta, entonces el papá es como muy metódico, muy cuadrado, muy de seguir tiempos, muy de ser la voz cantante, ser el organizador de todo. Felipe, pues al ser ilustrador, pues es mucho más creativo, es más abierto, y su hija es la que va a tener como este contacto más primordial con los Nibis, por ser la representante de la juventud. Los guiones se pasan rápido, los capítulos son cortos, en ningún momento sientes un tedio o un hastío, sino todo lo contrario, mucha comedia, obviamente la historia del pez en el agua siempre va a tener estos métodos de hacerte reír con la interpretación de ciertas cosas, por ejemplo, ponerle sal al café en lugar de ponerle azúcar, porque ellos son de otro planeta, no entienden las costumbres humanas, entonces eso siempre da pie a bromas que podríamos decir quizás predecibles, pero que no dejan de ser muy graciosas, y que quizás los más pequeños todavía no están tan acostumbrados a que quemen ciertos chistes, pero siempre es divertido ver cómo sacar de contexto algo te puede dar una perspectiva diferente de otra cosa, y el mensaje intrínseco de que nuestras costumbres, nuestros hábitos pueden ser alienígenas para alguien más, y no están ni bien ni mal, sino solo son estilos diferentes, y a veces tienes que ceder, y en lugar de enojarte y regañar o reprimir, pues invitar a que entiendan que las costumbres, las formas de hacer ciertas cosas, pues se manejan de forma diferente, valga la redundancia. En fin, es una serie muy divertida, se la recomiendo ampliamente, la música es bastante agradable, de hecho el tema principal, el tema de entrada, la canta el niño cuyo nombre se me fue en este preciso momento, pero es el niño que interpretó a Luis Miguel en la serie de Netflix, a Luis Miguel niño evidentemente, entonces está muy bien cantada, porque no interpretas a Luis Miguel si no sabes cantar, entonces aquí le tocó enfrentarse el tema de entrada, y de hecho lo cantó en vivo en la presentación a medios, lo cual estuvo bastante padre, y pues canta muy bien el niño, entonces el apartado musical hace muy bien, el apartado de animación está bastante bien logrado, es una mezcla live action con CGI, similar a lo que pudimos ver con Roger Rabbit, pero incluso a mí me recordó más a Dibu, que era una serie argentina, que se llamaba Dibu, mi hermano es un dibujo, que también combinaba este estilo de 2D del personaje Dibu, con el resto de live action tipo situation comedy, tipo sitcom, aquí nada más no es 2D, ya son 3D, pero se ven bastante bien, creo que usaron muy bien el espacio, porque no notas que la mirada de los actores esté perdida, o que no haya buena interacción con los personajes, las personalidades pues son bastante estereotípicas, para asegurar que va a haber un núcleo familiar muy divertido, porque la mamá es la inteligente, el papá es el no ignorante per se, o ignorante en un mal sentido, sino es un poco más inocente, a ciertas cosas, entonces la mamá es la que entra al quite, la que repara, la que hace, la que llega a la batuta, y la mascota Nox es lo más divertido, porque no tiene una interacción como tal al hablar, sino todo es a través de sus acciones, y obviamente pues ustedes que tienen mascotas, lo han visto en streams aquí cuando perrito se pone loco, pues siempre es una parte que puede dar mucha comedia, y puede dar muchas risas, así que si estaban buscando una serie para compartir con los más pequeños de la casa, chequen Nibis, Amigos de Otro Mundo, a través de Disney Junior, es muy divertida, tiene elementos de ciencia ficción, tiene estos elementos del espacio, tiene estos elementos un poco geeks, un poco comiqueros, por así llamarlos, combinados también con un mensaje muy propositivo, que de nueva cuenta, creo que a veces es muy importante, porque si me encantaría sentarme a jugar con mi sobrina Wolfenstein, pero pues obviamente no la voy a poner a ver juegos de guerra, entonces tener estas opciones para convivir con ellos, y que aún así sean entretenidas y estén bien escritas, creo que habla muy bien del trabajo, de las empresas detrás de estas animaciones, y por supuesto, y pues de entretenimiento, así que chequenla, dejen en los comentarios qué les pareció Nibis, si ya la vieron, si no la han visto, también muchos cortos musicales están en el canal oficial de Disney Junior en YouTube, así que no necesitan ver la serie completa para conocer el mundo detrás de los Nibis, y sobre todo el aspecto musical, que como siempre está muy bien cuidado, porque si algo tiene Disney, es el apartado musical, siempre, siempre va a estar tremendamente bien trabajado, y de hecho esta semana ya viene Descendientes 3 hablando de musicales, entonces hay mucha expectativa, lamentablemente hay una situación muy difícil, muy trágica con Descendientes 3, pero bueno, eso lo veremos cuando toque hacer reseña de Descendants 3, cuídense, nos vemos próximamente aquí en The Fortress, bye bye.